El Lugar de la Doble Profundidad y la Doble Oscuridad Kevin James Caga Audio Cuento Editado por Juan Pablo Flores Montaña Para El Amo del Calabozo 2024 El Lugar de la Doble Profundidad y la Doble Oscuridad Pasaron dos años y una vez más los hombres volvieron al lugar de la doble profundidad y la doble oscuridad Gluck los oyó mucho antes de verlos Sus risas estentorias se propagaron por los túneles más rápidas que las cosas escurridizas que Gluck cazaba a menudo para su sustento Tenían voces profundas, pesadas, que retumbaban en las cavernas A veces cantaban A Gluck le gustaba eso Nadie había cantado en el lugar de la doble profundidad y la doble oscuridad desde hacía mucho tiempo Quería participar, pero no conocía las palabras y de todos modos no quería que lo oyeran Llevó a Lourdes para que escuchara las voces y permanecieron sentados en la oscuridad durante largo tiempo Lourdes escuchaba con expresión ensimismada ¿Qué decir ellos? Le preguntó Gluck por qué ella era más inteligente que él y conocía algunas de las palabras que usaban los hombres Yo no segura No hablar como otros hombres ¿Por qué venir? ¿Buscar tesoro? ¿No venir a comer cosas escurridizas? ¿O tú creer que ellos encontrar tesoro? No saber, respondió Lourdes Dos días estuvo Gluck esperando para ver a los hombres Lourdes le dejaba hacer, aunque se suponía que debía buscar alimento para ambos Gluck se deslizaba en la oscuridad, buscando a los hombres cuyas voces resonaban en las cavernas que los rodeaban Habían empezado muy lejos, pero después de un tiempo empezaron a acercarse más y más Una noche, Gluck soñó que los había encontrado, hombres de brillantes armaduras, con espadas y buenas botas Cuando despertó no había hombres a la vista, pero se los oía muy cerca Gluck se entusiasmó y fue a decírselo a Lourdes, pero ella estaba ocupada recogiendo setas, demasiado ocupada para escuchar Gluck tenía la sensación de que vería a los hombres de un momento a otro Sin embargo, cuando los vio por fin, lo cogió por sorpresa Un día, mientras Gluck se arrastraba por un túnel, se topó con ellos Los hombres no lo vieron en las sombras, de modo que se estuvo muy quieto y observó Llevaban barras largas en la mano a las que estaban sujetas unas cajas grandes y brillantes que emitían una luz que le hacía daño a los ojos Había muchos hombres, quizá más de dos Hablaban con voces ásperas que sonaban como rocas que se frotaran unas contra otras Gluck no entendía lo que decían, pero sonaba a habla humana importante Eran más bajos que los otros hombres a los que recordaba Estos no eran mucho más altos que él y tenían unas barbas grandes y espesas Sin embargo, eran hombres En el lugar de la doble profundidad y la doble oscuridad solo había cosas escurridizas y a veces hombres y Gluck y... Eh... Llamó quedamente a Lourdes, que acababa de aparecer en el agujero ¿Tu acordar que otra cosa a ver en lugar de la doble profundidad y la doble oscuridad? Lourdes se puso a su lado y distorsionó la cara mientras pensaba Yo Sugirió No Mi querer decir lo otro, la otra cosa, no tú, ni Gluck ni cosas escurridizas ni hombres, otra cosa Tesoro Sí, tesoro Dijo Gluck Los hombres reían estentoriamente y Gluck y Lourdes se ocultaron tras una roca Los hombres tenían palos con extremos curvos y brillantes y golpeaban la roca con ellos y sacaban trozos de piedra Ensanchando los túneles naturales Tener palos para romper la roca, dijo Gluck Ellos tratar de encontrar tesoro No conseguir a menos que nosotros ayudar Mi cree que sí conseguir ¿Cuántos hombres tratar antes? Gluck estuvo un buen rato pensando Dos hombres Dos Dijo Lourdes frunciendo el ceño Deber ser más de dos Muchos hombres venir Dos Mi recordar Mi recordar Lourdes era lista, pero Gluck tenía mejor memoria Dos entonces, concedió Lourdes Pero esos hombres no inteligentes No como Gluck y Lourdes Hombres necesitar ayuda para encontrar tesoro Tu razón Nosotros ayudar hombres a encontrar tesoro ¿Pero cómo? Lourdes volvió a pensar Sabía pensar bien A Gluck le gustaba porque era muy inteligente Hacer camino Dijo Gluck hizo una mueca Última vez que Gluck hacer eso Hombres vieron Gluck Golpearon Gluck Mal plan Gluck volvió a concentrarse A la luz de las cajas de los hombres Gluck pudo ver que su ojo verde y su ojo pardo Tenían una expresión pensativa Su velludo labio superior estaba un poco fruncido Gluck pensó que estaba muy bonita Ellos no verán nosotros Dijo Lourdes Nosotros usar varita mágica que volver invisible Ratok picapedrero descargó el pico sobre la roca Y una lluvia de piedra caliza cayó en cascada Sobre el suelo de la caverna De modo que si nos organizamos O sea nos indicamos Podemos exigir salarios más altos Condiciones de trabajo más seguras y más ventajas Dijo Es la tendencia del futuro No habrá ningún empleado que no pertenezca a una organización Que salvaguarde sus intereses No lo sé Dijo Sergut Brasoforte Parece algo pensado por los gnomos Para qué necesito uno de estos sindicatos De todos modos Todos necesitamos el sindicato Nos protege de prácticas de trabajo ilegales En eso no hay leyes Nosotros cavamos y nos pagan ¿Qué tiene que ver la ley con eso? Eso es lo que estoy diciendo Sindiquémonos y tendremos mejor trabajo y mejores salarios ¿Y si no es así? Nos negamos a trabajar Sergut dio un bufido Quedarnos de brazos cruzados y negarnos a trabajar Suena tan divertido como cavar Y por cavar te pagan más Dime, ¿qué hora es? ¿Cómo quieres que lo sepa? Yo digo que es hora de almorzar Sergut se sentó sobre una piedra y sacó la caja de hierro labrado en la que guardaba la comida Cogió un trozo de pan reseco y lo mordió ruidosamente Si nos indicamos tendremos más tiempo para comer Sergut le dirigió una mirada y Ratok se cayó Comieron y volvieron al trabajo De todos modos, no importa Cuando encontremos ese tesoro me voy a retirar Dijo Ratok por fin El jefe no te dejará retirarte hasta que estés muerto Dijo Sergut, malhumorado Y luego usará tus huesos para apuntalar los túneles Colocó un poste de apoyo en su sitio con un audible gruñido Normalmente hacían falta dos enanos para hacer ese trabajo Pero Brazoforte hacía honor a su nombre Cuando encontremos ese tesoro Seré tan rico que ni siquiera el jefe podrá conmigo Dijo Ratok Recubriré mi casa de oro y plata y beberé licores en el cuenco de diamantes de Dogan Martillo Rojo Sergut hizo un gesto burlón No existe ni tal persona ni tal cosa ¿Qué no? Un primo segundo de mi tío tercero conoció a un tipo cuyo abuelo tenía una taberna donde Dogan Martillo Rojo había estado una vez Y además tenía un cuenco de diamantes Primero, ideas de Nomo y ahora historias de Kenders Ratok farfulló algo Si existe un cuenco de diamantes y está aquí abajo con el resto del tesoro El hombre lo dijo Sergut soltó una risotada ¿Te refieres al hombre de la ciudad? El hombre que le vendió al jefe el mapa del tesoro El hombre que dijo que también tenía mapas de las minas de los enanos de Narok de la ciudad sumergida de Istar y del templo perdido de Reorx El hombre que dijo saber cómo llegar a una isla a la que iban a parar todos los tesoros hundidos en el mar El hombre que dijo que podía mostrarnos el mazo de cara si le dábamos una pieza de acero cada uno No me digas que te dejaste engañar Entonces, ¿por qué estás aquí? Sergut se encogió de hombros El jefe me paga Él dice cava y yo cabo Es más acero del que gano cortando troncos en Javen Después de eso, Ratok no dijo nada Volvió a su pico y su trabajo y Sergut a colocar postes De todos modos, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Preguntó Ratok finalmente enjugándose el sudor de la frente Yo diría que hemos estado aquí una semana Tal vez nueve días, dijo Sergut y colocó otro poste Creo que puedes tener razón a juzgar por el aceite que hemos consumido A pesar de todo, me gustaría haber traído una vela horaria Sergut aseguró el poste El tiempo no significa nada aquí abajo Esperemos que el jefe decida abandonar antes de que nos matemos cavando hasta el otro lado del mundo Ratok asintió, levantó su pico y volvió a descargarlo contra la pared rocosa Entró profundamente y cuando lo sacó sintió que la pared empezaba a ceder y las rocas se vinieron abajo Al momento siguiente, Sergut lo arrastraba por los brazos fuera del túnel Las rocas se derrumbaron en el lugar donde habían estado antes El ruido tronador se propagó por los túneles Los postes de Sergut crujieron pero aguantaron Una gran nube de polvo los rodeó y los dejó sin aire Luego todo cesó Por los dientes y las uñas de los pies de Reorx Dijo Ratok cuando dejó de toser y de jadear De pie, con los brazos en jarras Se quedó mirando el desastre mientras sacudía tristemente la cabeza Ahí va un día de trabajo Habrá otros días, dijo Sergut palmeando a su amigo en la espalda El vigilante bajó corriendo por el túnel Vosotros dos, ¿qué es lo que estáis haciendo? Preguntó Hacéis tanto ruido que podríais despertar a mi abuela que es sorda Lo siento, jefe Dijo Ratok La caverna se desplomó Perdí mi pico en el derrumbamiento El vigilante adoptó una expresión ceñuda Sus ojos acerados pasaron revista a los escombros Y también perdimos otra lámpara, dijo Sergut recogiendo la caja destrozada El vigilante asintió No tenemos más repuestos, tendréis que arreglaros con lo que tenéis ¿Y qué hay de mi pico, jefe? Si vas a ser tan descuidado será mejor que uses las manos, dijo el vigilante Y luego agregó, haré que Slat te baje uno nuevo Pero escúchame bien, Ratok, si pierdes este, acabarás cavando con las manos Sí, jefe Y que yo no os pille otra vez soltando esas tonterías del sindicato Ya tengo bastante con tener que proporcionar cascos de trabajo a un par de tontos Sí, jefe Eh, ¿qué es eso? Dijo Sergut señalando hacia la oscuridad ¿Lo veis? ¿Qué? ¿Es el oro? No Parece un enano Guli Efectivamente, eran dos enanos Guli Avanzaron hacia la luz, luciendo unas sonrisas alegres llenas de dientes rotos Sostenían entre los dos una rama delgada, medio podrida Y caminaban alrededor de los enanos sin dar muestras de reparar en su presencia ¿Ellos no verlos? Preguntó uno de ellos No verlos Nosotros llevar varita mágica que volver invisible Hombres no verlos Nosotros listos Hombres no verlos No verlos Danzaron y dieron saltos en torno a los atónitos enanos, cantando algo ininteligible y dejando caer piedrecitas al suelo Suficiente Ahora irnos Vale Adiós, hombres Buena suerte encontrar tesoro Dicho esto, los dos volvieron a perderse en la oscuridad Los enanos estaban quietos como estacas Bueno, sacadme del fuego y dadme de martillazos Dijo Sergut Es lo más extraño que he visto en mi vida Asustado por unos enanos Guli Sergut Dijo el vigilante, aunque su voz también vacilaba Estas cuevas están llenas de sabandijas Hay peces plateados del tamaño de gatos ahí abajo que dejan nuestras raciones hechas una porquería Unos cuantos enanos Guli no son nada No estoy asustado Dijo Sergut secamente Es solo que no sabía que estuvieran aquí Jefe Mire Ratok tenía en la mano una de las piedras que los enanos Guli habían dejado caer Despedía destellos azulados bajo la luz Un zafiro Dijo el vigilante ¿Y de qué tamaño? Dijo Sergut Y hay más Se arrodillaron y recogieron las piedras que habían dejado los enanos Guli Una esmeralda, un rubí, un brillante topacio amarillo y un óvalo llameante Todas ellas estaban talladas con el cuidado y la precisión de los más refinados enanos lapidarios La más pequeña tenía el tamaño de la uña del pulgar del vigilante No puedo creerlo Dijo Sergut Realmente hay un tesoro ¿Por qué no cogisteis a esos enanos Guli? Dijo el vigilante Ellos saben dónde está el tesoro Lo siento, jefe, no está en mi contrato Respondió Ratok ahogando una carcajada Yo solo coloco postes, jefe ¿Cómo iba a saber? El vigilante gruñó algo Bueno, ahora lo sabemos Dijo Y bien que nos vienen ¿Debemos cogerlos y los volvemos a ver, jefe? No, a menos que empiecen a robar o a molestar Parecen inofensivos y no tengo provisiones para mantenerlos ni personal para vigilarlos Puede que tengamos suerte y hagan lo que dijeron, llevarnos directamente al tesoro Eso hizo que se riera con ganas Mientras tanto, ojo a visor por si aparecen más piedras preciosas Y volved al trabajo ¿Ellos vernos? Preguntó Glug Creer que no, dijo Lourdes Varita mágica muy potente Glug cogió con fuerza un extremo de la varita mágica de Lourdes Mi gusto usar varita mágica, dijo Glug Todavía tener mucho trabajo, dijo Lourdes Dejar piedras brillantes a hombres Ellos seguirlas Mi saber, dijo Glug Pero hombre cerca, muy cerca Si seguir así, pronto encontrar tesoro Hombres tontos Dijo Glug con amargura Mi saber, dijo Lourdes Extrajo una piedra verde brillante de su raída falda y la arrojó entre los hombres Uno de ellos se volvió La recogió y la guardó en la bolsa que llevaba a la cintura Sin hacer la menor señal de inteligencia Se volvió otra vez hacia la pared y siguió trabajando Glug recogió una piedra transparente y se la tiró a uno de los hombres Volpeó en el brillante casco del hombre, Clank Pero este solo hizo un alto para recogerla y volvió a su trabajo Hombres ir todavía camino equivocado Resopló Glug Hombres tontos Tener una idea Dijo Lourdes Dar a Lourdes una piedra brillante Glug entregó a Lourdes una brillante piedra roja y Lourdes la puso en alto por encima de su cabeza Mientras sostenía con la otra mano la varita mágica Lourdes ¿Cómo poder yo verte cuando tú tener la varita mágica? Lourdes querer que Glug ver Ah Ahora observar Avanzó hasta detenerse en medio del grupo de hombres y levantó bien alto la piedra roja Mi, mágica piedra roja brillante Mi muy poderosa Mi tener noticias para hombres cavadores Vosotros camino equivocado, no encontrar tesoro Los hombres se volvieron y miraron la piedra Glug pensó al principio que tal vez miraran a Lourdes Pero luego recordó que ella era invisible Oh, dijo uno de los hombres Si, oh mágica piedra roja y brillante Gracias ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vosotros ir a donde señalar grandes dientes de piedra Entonces seguir más piedras Solo ir donde conducir piedras Cavernas muy peligrosas Poder caer y no encontrar tesoro Gracias, mágica y brillante piedra roja Dijo el hombre Volveremos allí y buscaremos piedras Ya habéis oído a la Gully Quiero decir, piedra, muchachos Vamos Bien Brillante piedra roja mágica irse ahora Dijo Lourdes y se alejó Volviendo a donde estaba Glug Tután lista, Lourdes Dijo Glug Vamos rápido Dijo Lourdes Vamos dejar caer más piedras Les llevó a los hombres otros dos días cavar la roca Y ensanchar los estrechos pasadizos Glug y Lourdes los condujeron con facilidad Tirando piedras cada tanto Una vez más Los hombres avanzaron en la dirección equivocada De modo que Lourdes y Glug los condujeron en círculo Hasta que volvieron a encontrar el camino Se turnaban A veces Glug le pedía la varita a Lourdes E iba derecho hacia los hombres fingiendo que era la piedra mágica Fue mucho más trabajo de lo que pensaba A veces deseaba que los hombres se fueran y basta Pero solo a veces Tarde o temprano estos hombres encontrarían el tesoro Y eso era mejor que todos aquellos días sin pena ni gloria Que habían transcurrido antes de la llegada de los hombres Glug estaba medio dormido y Lourdes roncaba a su lado Cuando uno de los hombres empezó a gritar a voz en cuello Glug se sentó asegurándose antes de tener en la mano la varita mágica Y echó una mirada desde el hueco donde se encontraban En el lugar donde los hombres habían estado picando la roca Se abría una gran caverna Se filtraba la luz de las cajas que tenían sujetas a postes Y entre las sombras se veía el resplandor de las joyas y el oro El tesoro Empezaron a llegar hombres por el túnel Mientras el primer hombre seguía gritando Se amontonaron en la boca de la caverna Hasta que Glug ya no pudo ver el tesoro que había más allá Glug no había visto en su vida tantos hombres juntos Mirar, Lourdes, mirar Susurró alegremente mientras acudía a su compañera Ella se removió y lo miró con ojos soñolientos Sin comprender Glug sonrió y señaló con el dedo Mirar los hombres Dijo Muchos hombres Mucho más que dos Quizá tres Encontrar tesoro Lourdes se asomó por encima de la roca Y observó a los hombres durante largo tiempo sin hacer el menor ruido Silencio Dijo con autoridad Venir conmigo Lo cogió de la mano y lo condujo fuera del hueco En silencio Treparon hasta la caverna En la boca de la misma Lourdes introdujo a Glug en un hueco que había en la pared y luego lo siguió Los hombres estaban muy cerca No soltar la varita Dijo Lourdes No soltarla Glug le hizo caso Aunque estaba hipnotizado por el rutilante tesoro Llenaba la caverna en pilas redondeadas a cada cual más alta Cada una de las pilas resplandecía en chorros de oro y plata En algunas había también gemas de brillantes colores Encima de la pila que estaba en el centro había un gran cuenco translúcido que relumbraba más que todo lo que había en el recinto Glug se preguntaba si sería una cazuela Uno de los hombres gritó algo que Glug no entendió Los otros hombres dieron vivas y todos se precipitaron hacia las pilas de brillantes joyas Y entonces sucedió Se oyó un silbido como si el sol hubiera caído al mar Y de las grietas del suelo empezó a salir una cosa como alquitrán líquido Su piel emitía un resplandor húmedo a la luz de las antorchas y su cuerpo estaba cubierto de escamas que parecían de piedra Cientos de ojos luminosos como piedras lunares moteaban su piel Y unos grandes dientes plateados bordeaban sus malvadas fauces entreabiertas Se elevó por encima de todos ellos, abarcando toda la caverna, como una ola próxima a romper Los hombres se quedaron petrificados, mirando Luego corrieron Con la velocidad de un relámpago, aquella cosa cogió a uno, y luego a otro Destrozándolos con sus dientes y aplastándolos con sus pétreas escamas Los cogía con sus tentáculos y los balanceaba por encima de su boca antes de arrojarlos entregritos contra las paredes de la caverna Los hombres tropezaban con los montones de joyas Otros caían destrozados al suelo Aquella cosa recogía los cuerpos, los despojaba de su armadura y los tragaba enteros El suelo se cubrió de cascos, piquetas, cotas de malla y martillos La criatura echó atrás la cabeza y emitió un sonido profundo, odioso, parecido a una carcajada que sacudió las cavernas Y luego se hundió, metiéndose por las grietas, fundiéndose con las sombras Gluck no lo sabía con certeza, volviendo a los lugares profundos, oscuros, donde habitan todas las cosas que no tienen nombre Cuando todo quedó en silencio, Lourdes salió sigilosamente del hueco y Gluck la siguió Nada se movía en la caverna Mirar cosas estupendas Dijo Gluck por fin Nosotros tener palo que romper rocas Levantó una piqueta, recogió un casco y se lo puso Buen tesoro Exclamó Lourdes Buen monstruo Gracias De las profundidades llegó un último ruido sordo Buena mascota de tesoro, sonrió Gluck Recogieron las cosas de los hombres y se fueron a casa a comer un estofado Buena mascota de tesoro